Señoras y señores, es momento de jugar con los chicos del casting. Me encanta. ¿Y a qué vamos a jugar, jefe? Vamos a jugar en Pastilla Colectivo. Juegan cinco participantes por equipo y va a ganar el que más rápido suba a todos los participantes en la pastilla y toque la campana final. Recuerden que los torsos tienen que estar sobre la pastilla y si alguien se cae en algún momento del trayecto, debe salir desde la última posta. Tienen unas ganas, Juancho, los chicos del casting. Tienen unas garras, unas ganas de ganar, unas ganas de mostrarse, unas ganas de entrar a combate que me encanta. Sí, ¿no? Están los chicos preparados entonces. Vamos, vamos. Pastilla Colectivo para todo el mundo. Esto es... ¡Combate! Y a la cabeza está Pablo, te digo, el que casi hace los 100 segundos challenge. Sí, totalmente. Agua. Agua para Pablo tiene que volver. ¿No, jefe? Sí, tiene que volver a comenzar. Uy, te digo que siempre está corriendo. Si siguen así, Lau... Vamos a ir recorriendo, vení, vení, vení conmigo. Vamos a pasear. Vení, Pablo, dale, 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 dale. Escuchame una cosa, Lau. Que si sigue así este, que es el primero, lo bueno y lo positivo es que los chicos van a seguir sequitos, ¿me entendés, Lau? Ay, ay, que no se resbale. Mirá cómo va con las patitas, es raro este. Qué técnico, ¿no? Se engancha con las piernas para poder abracear. Ay, se enganchó con los pies. Pero es como que aprieta el culito, ¿viste? ¿Lo viste? Ah, con la... Sí, hace una cosa rara. Juancho, ya están medio mal ubicados, porque te digo que deberían dejar lugar para los compañeros. Se va a subir el profe de Educación Física y no se ande. Es raro, lo que estamos viendo es medio raro. Pablo está, pero tremendo, y el otro ni lo ayuda. El otro tiene medio calzón afuera, el que se va a subir ahora. Ese bondi, te digo, no sé dónde te deja, ¿eh? Esta pastilla colectivo... Va por mal camino. Le sale carísima, la sube. Listo. Ay. Bueno. Se me ocurren tantas cosas para decir que me estoy conteniendo, Juancho. Tengo 14 remates que ninguno son reproducibles esta hora. No, yo tampoco. 15, se me acaba de ocurrir otro más. Es que va al palo el bondi. Sí. Sí, ¿sabés qué? Sí. Y se sube ella, que vino de Mar del Plata acá a combate. De Mar del a combate solamente para hacerse conocer. ¡Oh! ¡Oh! Se tiró, no. Vos fijate lo que hizo. Minuto 50. Hay que ir despacito. Vamos, comenzamos. No hay que engolosinarse cuando ves tanto. De nuevo. Se tiró con todo, Lau. Pablo, volve. Los tres chicos primero, y luego la marplatense se arroja encima. Tienen que subirse todos allá. Vamos, vamos, vamos. Laurita se arrojó con todas sus fuerzas. Es la biquinia amarilla, ¿viste vos? Que a todos los vuelve locos, mamá. ¡Ay, ya! Atención, les queda 45 segundos para completar este... ¡Uf! ¡Está loco! ¿Pero viste cómo se tiró? Pero Nani no tuvo piedad con sus compañeros. No le importó nada. A ver, pará, chicos. Si nos organizamos, subimos todos. Sí. ¡Ale, maldés! Tiene que ir uno y uno. O sea, no es tan difícil. Uno por otro. Lo agarra de la pata. Pero ¿sabés qué es lo que pasa? No está la desesperación de querer ganar. Están jodiendo. No. ¿O no? Tienen que hacerlo bien, pero se están divertiendo. Míralo. ¿Se acomoda ella? A ver. Ahí se sube mi quini amarilla de barra de plata. Se sube. ¿O bien? ¿Sabes qué sí? Bien. ¿Sabes qué sí? ¿Sabes qué va bien? Sí, qué. ¿Sabes qué sí? Está como... Está como desesperado de adelante, ¿viste? Va como la pastilla haciendo Willy. No, jefe. No pudo ser. Se quedó una afuera. No pudo tocar campana el primer equipo. Estaba haciendo Willy y parecía que iban. Veníamos bien, dice. Venían bien. ¿Qué decís? Vení, vení, vení. Corazón, no venías bien nada. Si le pifiaste es de que... Veníamos bien, dice. El optimismo es maravilloso. Vení, vení, vení. Vení, vení. ¿Cuándo venías bien? ¿Cuándo venían bien? En el último veníamos bien. Ah, pero claro. Tarde. Le engancharon la onda al final. Eso le te tomo. La verdad tiene razón. Es difícil. El balanceo. Es bancarse ahí. Se va para un costado, ¿no? Se va, pero... Bueno, yo recién te escuchaba en el baño. Vos sabés que, claro, estaban las chicas cambiándose y decías, tremendo viaje, valió la pena, casi pierdo el colectivo. ¿Verdiste el monte, casi? Casi pierdo el micro. Me pasó de todo en el viaje. Contanos. Y el colectivo llegó demasiado tarde a la terminal. Vine con los gustos, sinceramente. Así que, bueno, caminando hasta el hotel. Y del hotel llegué hasta acá. Así que, bueno, lo importante es que acá estoy. Acá estoy. ¿Y ahora cómo volvés al hotel? Porque te vas a perder. Yo todavía, mirá, hace tres años que vivo en Buenos Aires y me pierdo. Todavía no hablas castellano. ¿Todavía no hablas castellano? Escuchame una cosa. ¿Vos sabés cómo volver al hotel ahora o te pedimos un taxi? No, volver voy a volver. ¿Cómo volver? Acá hay un montón de candidatos que te van a ayudar. Si no te digo, sola no te vas a quedar. ¿Tenés novio vos? Sí, tengo. ¡Opa! Ah, ok. Ahí, está medio confuso. ¿Se portó mal? Es un novio entrenador. Ah, está bueno, porque te entrenás en casa. No estamos ahí, pero sí, venimos bien. Son y vienen. Un beso a Mauro. ¡Amero! 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 Entonces, ¿viniste solo por combate? Sí, mañana vuelvo. Vine por combate. ¡Qué buena onda! Me encanta, ¿eh? ¡Qué buena onda! Muy contenta de estar acá en el programa. Muy bien. ¡Qué lindo! ¿Vos sos el entrenador de tu mujer? Yo no soy entrenador de mujer. No, estaría... Está bueno eso, ¿no? Te entrenan, te levantan y dale, abdominales. ¡Tah! 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 Claro, puede ser eso. Está bueno eso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahí va. Un, dos, tres, cuatro. Setadilla. Abajo. Arriba. Puede ser. Se vienen. Los detesto. Los detesto. La cucaracha. Leticia Fernández sos insoportable. ¡Te odio! Sí. ¡Esto es! ¿Sabés qué? Vamos a presentar el juego porque queremos, ¿no? Porque vos decís. No, no, porque me lo decís vos. Porque queremos nosotros, ¿o no? ¡Esto es! Combate porque queremos. Arrancan y va a decir con todo. ¡Ay, por favor! Le costó un montón. ¿Y ahora qué va a hacer? No, señor. ¿Qué hiciste? Se le fue sola la balsa. ¿Qué hiciste? No me mandó que un mensaje para la otra orilla. ¿Qué hiciste? Quise hacer un poquito de ventaja, pero no importa. ¿Hiciste desventaja? Y corre el tiempo y se equivocó porque arrancalo. Ustedes tienen tres minutos nada más. Pero están subiendo mal. No, señor. Que pesce a cualquier cosa esto. Hacen lo que quieren, ¿eh? No, 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 no. Ah, mirá, pará, pará, pará. Están acomodándose mejor. Sí. Cuancho, hay que dar lo que quieran. Hagan lo que quieran. ¿Sabés que igual esas mallas, no sé si les favorecen para el agua? Deberían usar las chiquititas tipo mallita, tipo calcita. Claro, porque esa chupa mucha agua. Ah, buen minuto. Esa te pesa. Te pesa, te pesa después. Llega un punto que te termina pesándola. Y además te bronceás con la marca. No sé si está bueno. Totalmente, es así. Está Lotto mirando a quienes podrían llegar a ser su contrincante. Mirá la paciencia de la que va a subir, me muero, fíjate. Ay, ya. No, no, una paciencia. Me tiro. ¿Es la bobada? Ay, ya. Sí. Por favor, abogada. Me tiro. María Eugenia. En la pile. Lo está ahorcando. Ahí va, chao. Ella va como, ¿no? El crucero está. Ella va, mirá, ella va haciendo. Pero pataleada, pataleada. Claro, dale Gil, andá más rápido. Ella va feliz, mirá. Esa no es el Royal Caribbean. Esa no es así, sí, sí, sí. Un tour por combate. Vamos, vamos, abogada. Y los chicos abajo dicen despacito, despacito. Claro, la están pasando bien. Claro, no, no, no. Y va la otra ahora. Pará, pará. Para mí, vos te tenés que tirar al revés. ¿Vos decís, Lau? Yo creo que sí. Porque se va a caer si se tira al revés. Tiene que tener la cara en la cabeza. O sea, ¿entendés? ¿Cómo sería? La cara en la cabeza, ¿cómo es? La cara en el glúteo. Claro. Ahí, media torcida. Ay, espera. Era como yo te dije. Pero métanle ritmo. Métanle, por favor, que nos volvemos locos. Vamos, el casting tiene que hacer campana. Me vuelvo loca. Se disparó, se disparó, se disparó. Falta todavía la contadora. Chicos, no. Estamos en vivo por la pantalla del 9. Ellos quieren entrar al combate, pero no logran ni hacer este juego. No logran entrar a la pastilla y quieren entrar al combate. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. 20 segundos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y siempre que se va a regresar. Ay, Dios mío. Ay, por favor. La contadora de Lugano todavía no llegó a... Cuenta, cuenta. Pero mire, se acabó la cuenta porque tiempo. No. Pero podés hacer el caro y decir que haga el cierre anual de ganancias, ya que estaba... Porque con todo el tiempo que estuvo... No, Laura, vas a romper la escenografía. Yo sé que no te calenté, Laura, no te calenté. No me da una brunta y no me da una... No, porque, escúchame. ¿Qué pasó, abogada? Chico, era así, mirá. Uno así, el otro así, el otro así como el shenga. Claro, ¿qué pasó, abogada? Perdimos el equilibrio. No me diga. No, sí, sí, ya nos dimos cuenta. Pero digo, ¿por qué piensa que perdieron el equilibrio, Abbo? No, no funcionó la técnica. ¿Había una técnica? Claro. No había técnica. ¿Había técnica, Abbo? Sí, habíamos planeado, pero no funcionó. Bueno, si pasa eso en un juicio, ¿eh? No, estamos al horno. Claro, imagínate. No pudo ser este juego, pero te digo algo, y es una lanza a favor de ellos. Todos los que hicieron la primera vez, la pastilla colectivo, parece fácil, pero no lo lograron. Así que hay que darles otra oportunidad. Y está bueno también ir conociéndolos, ¿o no? Totalmente, o sea, la pastilla colectivo no pasa una sola vez en la vida.